La nueva revelación solidera, Grupo Mojito Recuerdo tus ojos, lloraban junto al mar Recuerdo tus labios, besaban junto al mar Hoy no estás a mi lado y yo estoy solo junto al mar Al dejarme, te llevaste esos sueños de mi juventud Y hoy lloro como hacías tú La nueva revelación solidera Beautiful, Funky, Lucille Ya mi cerveza se está terminando y lloro por ti Me embriago por ti Ya mi cerveza se está terminando y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti So ya les da la cumbia Recuerdo tus ojos, lloraban junto al mar Recuerdo tus labios, besaban junto al mar Hoy no estás a mi lado y yo estoy solo junto al mar Hoy no estás a mi lado y yo estoy solo junto al mar Esos sueños, besaban junto al mar Esos sueños de mi juventud Me embriago por ti Me embriago por ti ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video!